De Río Grande, Zacatecas Cayó en un hoyo por causa de depresión Pues perdió a su madrecita Te extrañará toda la vida No sé cerrar esta herida Él es José, muchos lo conocerán Seguido va pa' la tienda donde Pepe ahí estará Un amigo de verdad Que le brindó su lealtad Y aquella mochila roja Quién sabe dónde estará Él es José, con razón, mano derecha Es un topelol tiberio Hombre de mirada seria En las drogas ahora está Después la superará Pero por lo pronto su mente diva a gallar Todavía sigo vivo viendo un pendejo Tiene dos hijos, nombre Jesús y Daniel Junto con su ex esposa Que se llama Elizabeth Con la mirada perdida Él solo decía Ay, si los conoces, diles que sigo con vida En Ciudad Juárez es donde José radica Tiene buenas amistades que lo ayudan ya con día Agradece a la familia Agradece a la familia que le regaló la vida Millones de seguidores y vistas que lo dirían Él es José, muchos lo conocerán Seguido va pa' la tienda donde Pepe ahí estará Un amigo de verdad Que le brindó su lealtad Y aquella mochila roja Quién sabe dónde estará Él es José Junto a su mano derecha Es un topelol tiberio Hombre de mirada seria En las drogas ahora está Después la superará Pero por lo pronto su mente diva a gallar Otra vez ¿Qué es la táctica de mi mele? Sin el T Es la táctica mi mele ¡Qué es la táctica de mi mele! ¡Qué es la táctica de mi mele! La táctica de mi mele Gracias por ver el video.